Ya, sigamos con lo del fútbol español, con Mourinho, y olvídate del ejemplo de Mourinho acá en Chile. Vicente del Bosque fue campeón con la selección española. Dos veces campeón de Europa, una vez campeón del mundo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a Vicente del Bosque? ¿Dos veces campeón de Europa? Sí, pues, dos veces campeón. Dirigió... Sí, la primera vez fue Vicente del Bosque, ¿no? ¿Sí? ¿Fue Vicente del Bosque? Sí, pues. Bueno, yo una vez fui a España. Sí. Bueno, he ido varias veces a España. Y me pidieron que entrevistara a Valdano, los españoles. Así cuando vino Florentino Pérez a Chile, Florentino Pérez pidió que yo lo entrevistara, lo entrevisté en el Hayat. ¿Va a salir, no? Para que veas con quién estás trabajando. Es una bonita sorpresa esa, porque no tenía ni idea. Sí, él pidió que yo lo entrevistara, lo entrevisté en el Hayat. Bueno, y a mí me caía mal Valdano. Entonces, esa noche yo me acuerdo de que me fui a una discoteca. Yo estaba casado, pero me dio lo mismo. Ya. Pero me fui a una discoteca y me acosté como a las... llegué como a las 5 de la mañana con la pipa. Ya. Como llegabas tú siempre a trabajar a la serena cuando trabajábamos en la red. Ya. Y me avisan que estaba Valdano abajo y yo le digo que espere. Bueno, la cuestión es que después estábamos así, yo le hacía las preguntas así. Es que sabes por qué me caen mal los filósofos, me caen mal los que se las dan de rojo y les gusta andar en mercedes. ¿Tú me entendiste lo que estoy diciendo? Absolutamente, y en el caso de Valdano además que sufructuó el cargo durante mucho, mucho tiempo. Entonces la entrevista de Valdano no me acuerdo, pero el Real Madrid me invitó al Santiago Bernabéu para mostrarme las instalaciones. Porque mi fama atraviesa la frontera. Aunque no lo creas. Sin haber trabajado jamás en un canal grande. Y sin pertenecer a los poderes fácticos de este país. Bueno, y sin haber animado al Festival de Viña. Y vengo y voy a Santiago Bernabéu. Y llego a un escenario así como este porque además querían entrevistarme. Entonces me preguntan ¿qué le parece el Real Madrid? ¿Quién dirigía en esa época? Vicente del Bosque. Y yo te hice así un tremendo... Malo el libro que te hice. Te deberían haber hecho una revista. Hice un libro para llegar a la cuestión de Vicente del Bosque. Pero me tenés que retar. Pero es que si sacan la anécdota de Valdano y todo, yo estoy interesado evidentemente. ¿Cómo no? Tú tenés que ser como cristián con su equipo. Porque todo el rato los retas. Con sus fenicios. Ya. ¿Con quién? Con los fenicios le llaman ahora. ¿Los fenicios? Látigo. 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 Remen. Remen. Ya. Ya. Y Vicente del Bosque dirigía. Vicente del Bosque dirigía al Madrid. Entonces me preguntan a mí, aquí había tres cámaras y estaba lleno. Entonces, yo digo que el Madrid es un desastre y que Vicente del Bosque no tiene idea de fútbol. Como en todas partes del mundo existen los vacas, todos los que estaban ahí felices, los camarógrafos felices, que venga un chilenito y diga que el entrenador del Madrid no tiene idea. Espectacular. Pero, pero, se tiraban de guata. La cosa es que, la cosa es que no pasaron la entrevista en el canal del Real Madrid, pero lo pasaron después que Chó Florentino Pérez a Vicente del Bosque por malo. Eso sí. Pero, ¿cómo entonces le va bien? Me dices tú. Muy sencillo. Porque no le hacen caso. Juegan como juega Pep Guardiola. La selección española no necesita entrenador. A Vicente del Bosque jamás se le habría ocurrido jugar con juega. ¿Está claro? O sea, los jugadores van en el túnel y dicen, no le hagamos caso. No le hagamos caso. Hay un entrenador muy famoso en Chile que no voy a dar el nombre. Chileno. Ya fallecido. Que da las instrucciones. Y los jugadores cuando iban, iban en... Tú ahí, tú ahí, tú ahí, tú ahí. Listo, se acabó. ¿Pasa lo mismo con Vicente del Bosque? Con Vicente del Bosque pasa lo mismo. Es un desastre. Y cuando se topa con Florentino Pérez, no se miran. Y Florentino Pérez está re preocupado. Va a ir a la misma clínica que vamos nosotros. Ya. A la de Putaendo. Y varios rabotiles y todo. Pero ¿por qué la clínica tiene que estar en Putaendo? No puede estar en otra ciudad que tenga otro nombre, Putaendo. Es la más grande, ¿no? Que hay en Chile. ¿Qué dijo usted, Mr. Magu, en Champa? ¿Qué estuviste allá? ¿En serio? ¿Quedaste tiquito acá? Ya, entonces... Entonces, Eduardo... Voy al final. Entonces, ¿cuál es la importancia? Nosotros no somos los únicos. Hay varios casos más por acá. ¿Cuál es la importancia, entonces? Putaendo, ¿aceptan a gente que está sufriendo porque le pegan en la nuca como 8.000? Sí, sí. Hay todo tipo de departamentos.